Desde la oscuridad salgo a la luz Hola a todos chicos y chicas bienvenidos a mi canal Vale Cuando estoy grabando este video es sábado las 11 y 20 de la noche Eso es para empezar Hice un video hablando sobre las 3 ediciones coleccionistas de Assassin's Creed Origins Básicamente lo hice porque yo tengo toda la saga de Assassin's Creed Tengo desde el 1, pasando por el 2, la hermandad, la revelación, la basura del 3, la mierda del 4, el Unity, el Syndicate y el Chronicles Este me lo voy a pillar Seguro, seguro, seguro Lo que pasa es que no se si de a salida De acuerdo, en el anterior video que teniamos Bueno, que hice A ver si que ahora en un momento la pagina Habia 3 ediciones de... Un segundo, porque lo pongo aqui Assassin's Creed Origins Hay dos noticias que una es Assassin's Creed Origins confirma sus 3 ediciones de coleccionista Que es, la noticia salio hace 4 dias Y hay otra noticia que dice, filtra la edición La edición, es decir, una edición De Assassin's Creed Dicen, filtra la edición coleccionista de Assassin's Creed Origins Para que despues nos saquen dos mas Bien No vamos a hablar del juego, no vamos a hablar de las ediciones No vamos a hablar de nada de eso Y diréis, de que vamos a hablar? O de que voy a hablar? Voy a hablar sobre el personaje Porque estuve leyendo comentarios en las noticias que salio Y basicamente el personaje me parece una basura De acuerdo? Es decir, me parece que me recuerda un monton a Connor Yo respeto muchisimo a mis suscriptores De acuerdo? Se en especial una chica Que se que es una chica porque Decía que Vamos, que a Connor le gustaba mucho y eso Y decía que Yo antes de saber que a las chicas le dije Pero es que a Connor a mi no me gusta, es muy serio Y no se que Y dijo, pues a mi me encanta No se que, no se cuanto Tal y cual La busco La busco, vale? Creo que es en Brestri De acuerdo? La otra chica no tengo ni puta idea de como si no Pero me gustaría saber el nombre De acuerdo? Vale Vamos a cargar más Vamos a intentar encontrarla De acuerdo, de acuerdo Venga, sigamos, 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 sigamos Vámonos Para todos Vale Mientras la busco Hoy sábado Como sabréis Habéis tenido un vídeo Explicando Que se subió a las 2 de la tarde Explicando Que el vídeo de hoy era ese O sea, el vídeo del sábado era ese Puesto que Yo tenía en mente Hacer un directo Pero Me llamaron Pero me llamaron Para trabajar el sábado Es que Lo gracioso Es que estoy grabando Este vídeo Hoy sábado A las Bueno, ya son y 23 Vale? Son las 11 y 23 Pero lo voy a subir A lo mejor lo subo mañana domingo Porque a lo mejor hago en unas Es que Depende Porque a lo mejor Me da la pica Y hago el directo Ahora por la noche O sea, termino este vídeo Y digo, ¿qué hago? Venga, voy a hacer un puto directo Y Que tengo ganas de hablar con vosotros Porque básicamente Los directos Aparte de jugar Son para hablar con vosotros Con vosotros No, no No es para otra cosa Es para hablar con vosotros Vale? Y yo sé que esta chica No está tan abajo Porque no empezó aquí Amber Streep, sí Es que no sé si Fue Amber Streep La que me dijo que 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 No sé si Es la que Es que Hay otra chica Yo no tengo Ni puta idea De como se llama La estoy buscando No creo que la encuentre Pero bueno A ver Alberto Carmel El amor Si está La Puta Claro En serio No No está Tío En serio Pues no Pues no tengo Pues no Está Suscribida Hija de puta En fin Bueno Bueno Vamos a hablar del personaje Hay gente que dice Que va a ser como Connor Y como va a ser Y como sea yo Y como sea como Connor Yo la verdad es que Me pego Un puto tiro Connor era Para mí Para mí Connor El personaje del resto Para mí era Un personaje Muy plano Era un personaje Plano Que no tenía Carisma ninguno Vale Simplemente decía Os voy a hacer una Una representación Voy a hacer primero De Aquiles ¿De acuerdo? Connor Tienes que encontrar A Al señor Wey Y matarle Connor De acuerdo Le encontraré Y le mataré Y le vuelve a decir Aquiles Pero cuidado Con sus guardaespaldas Podría ser Una trampa Ahora habla Connor No pasa nada Voy a ir A matarlo No le cambiaba La puta cara En todo el juego No tenía carisma No tenía gratia No tenía Momentos graciosos Por ejemplo Con Echio Tenemos Yo creo que Connor Que Connor No se rió No se rió Ni una puta vez En todo el juego Creo Echio creo que sí Pero claro Echio tenía el 2 La Armada Y el Levelations Altair no se rió Pero Echio Tenía su frase Ganadora Que decía Quédate ahí Espérame Espérame aquí Esa frase La dijo Cuando tenía que rescatar A Caterina Svorta De una prisión Coño Si necesitas Le da ver Para abrir la puerta No puede salir A no ser Que te tires Por la ventana Pero no creo Que se quisiera tirar Edward Se ríe Se ve En un trailer Que se ríe Está tumbado en la arena Y se ríe Ja 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 Vale Muy bien Además pues Tiene un poquito Así de picaresca De Por ejemplo Deja a su mujer Que al final del juego Descubre que tiene una hija Y bueno Vamos Ha tenido sexo Ha follado como un condenado Echio También folló como un condenado Se tiró a Caterina Sforza Se tiró a Cristina Es Puche O Es Puche Depende de Como lo queráis decir Se tiró A otra Que no recuerdo el nombre Pero Pero no sé Es en la hermandad Vale Es en la hermandad Con tus chicas de Echio Chicas de Echio Audit Vale Vale A lo mejor Es esto Espera 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 ¿Esto qué es? Podría ser Si es que No 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 A ver Un segundo Vale Vale A lo mejor Tendría que poner Música O sea Música No A ver Yo qué sé Echio Vale A Cristina Vespucci Vespucci Después Yo qué sé Tío Tiene a más gente A más tier Que se las Fala El nota Es un Es un borderline A ver Echio carga El cuerpo De Giovanni No sé Eso no es Tío María No Es la madre La rosa Colta Vale Paola Pero había Una chica Que Que en el 2 Vale Tiene que escalar La fortaleza Una fortaleza El salto ese Y Echio Sosina Avviere De Pace No No Si No Uncuentro La mierda Si Ahí Esta Echio Muy bien Se la tira De nuevo La golpe El zorro No Vale Muy bien A Willian De Me hechizo Entonces Que Pacho No Lo encuentro Lo preciso Bueno Supongo Que Los que Se hayan Pasado Del juego Saben A lo que Me refiero De acuerdo María Era una Era una Encaladora Una Ah Si Si Ah Si Dice Pero Allá Al portico Del palacho De la Z Hecho De estudio Rosa Se llama Rosa La La Tía Que Hecho Si Vale Creo que A esa No se la tira Pero A otra Si Se la tira Yo Voy a poner Esto Aquí En el lado Porque A ver Si Lo paso Para abajo A ver Trivia A ver El nombre El nombre De hecho El taller Tiene El 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 A ver Ah Mira Este Ya está A ver Se pareció De ahí No Eso No No Tampoco Tampoco Esta Es la Hermandad Todavía La Fratel Ancha Creo Que es Fratel Ancha Este Auditore Con Alejandro Sexto Vale Vale A ver 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 Eh La punta Entra En Vale Eso Bueno, después del 2 He hecho regreso a la villa Se reúne con Mario Machiavelo, Caterina Se tira a Caterina Vale, es Caterina Se tira a Caterina Está en la bañera esta Y se tira ahí Altair muestra unos sentimientos Se casa con María Era templaria y se volvió asesina Con dos hijos No voy a decir el nombre Vale, pero Es como Altair y Ezio Son similares Altair ya es un asesino Con 26 años De acuerdo 24, 26 Está en el grado más alto Y le degrada Y tiene que aprender Desde el Ah, tiene que aprender Desde el principio De nuevo La humildad Y al volver a tener que recuperar su cargo Aprende Se cuestiona las cosas Y eso Eso Conor no lo hace Eso Conor no lo hace Conor no lo hace La presión Ezio Aprende también Aprende también Es un chaval Con una vida despreocupada Muere de su padre Y sus dos hermanos Y tiene que encargar de la familia Y encarnizar O comenzar Una guerra Contra los templados De acuerdo Al final Todos sabemos que se casa Como Sofía Sartor A la edad de 60 y tantos años Y bueno Y eso En mi canal tenéis A Sassy Kriember ¿Vale? El videoclip La película Del final de hecho De acuerdo Valle ¿Cómo va a ser Valle? Va a ser igual que Conor Va a ser un tío Que es Valle a hacer la misión Suena importar la misión No me va a gustar Yo lo veo Un personaje plano No va a cambiar En absoluto Su personalidad En todo el juego A lo mejor El comportamiento Pero Lo dudo mucho ¿Vale? Porque si son los orígenes De Assassin's Creed Tienen que sentar Las bases Entonces Sí, claro Al sentar las bases Tienen que decir Que es lo que está permitido Que es lo que no Pero claro La frase del creo es Nada es verdad Todo está permitido Entonces es como Una inconcluencia Es decir Decir lo que está permitido Si todo está permitido Es tontería ¿Vale? Así que Valle va a ser un personaje Plano No va a tener Personalidad No va a tener Carísima No va a cambiar En nada En todo el juego Además Además Esto es un apunte Personal No me gusta No me gusta Que sea tan moreno ¿Vale? A mí me gusta Un personaje Más o menos blanco Ojo Connor Era mestizo Y no tengo Ningún problema Pero a mí El valle No sé Como que no me gusta No sé Es como si fuera Un esclavo Yo creo Que los faraones Eran más blanco Que los Que los esclavos O que la gente Que cultivaba El campo Tenía una tienda Porque le daba el sol Tenía que cultivar la tierra Le da el sol Tiene que El mercadillo Lo tiene que abrir Le da el sol Un esclavo Estaba tirando El de ladrillo Le da el sol Para un Yo creo que es más Más blanco No sé Es como A lo mejor Al ser más moreno Está hecho para que Se mezcle Por 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 la población Pero coño Si te están persiguiendo Y hay un solo tío Corriendo Con una lanza Un escudo Un arco Y flechas Y coño Seas moreno O blanco Te van a ver Pero claro Si eres moreno Pues Puedes confundirte Pero personalmente A mi personalmente Y ojo Vale Me gustan Más los personajes No sé No sé por qué Supongo porque Siempre los personajes Principales han sido blancos No No quiero decir Que sea racista Pero bueno No Bueno No lo soy No lo soy Repasemos Edward Era blanco Ezio Era blanco Los personajes De Pokémon Eran blanco Aunque con el X Y Y Zafiro Alfa Creo que No Zafiro Alfa No sé Si se podía personalizar No pero en la hora Sí Chris Los personajes De Resident Evil Hasta el 5 Eran blancos Bueno Vale En el 5 Estaba Sheva y Joss Joss era Personajes secundarios Se fue en mercenar En la reunión de mercenarios En los Tekken Street Fighter Mayoritariamente Siempre han sido blancos Y eso ya es un tema De gusto propio No quiere decir Que sea racista Porque no me guste El diseño A lo mejor no me gusta El diseño A lo mejor Lo hubieran puesto No sé Es que va Como muy Con el pecho Al descubierto La única Supone que es entera O tiene pantalones No sé No No me acaba De cuadrar el diseño A lo mejor Más adelante sí Pero No me gusta Y ojo No es racismo Es Es que No sé No Hay algo Que Que no Que Que no me Que no Que no Que no me gusta De 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 Vale Luego El tema De las flechas Teledirigidas Que se dio En el En el E3 En el trailer Está clarísimo Que ese tío Ha estado Con la primera Civilización Si no No tiene Esa puta flecha Y La Águila Esa Que es un Drone Como el Del El Del Ghost Recon Willans El Puto Águila Es el Drone Luego En el sistema De combate Por lo menos Ya no Ya no Hacen Collab Para Atacarte Está bien Parece que Lo han mejorado Se vuelve Más Rápido Pero A mi Eso De que Pueda Rodar Teniendo El arco No se Hay muchas Cosas Que Me Parecen Que Que Yo Las Pienso Y Digo No Tiene Sentido Por ejemplo En Assassin's Creed 2 ¿Vale? El mejor Juego de Assassin's Creed Mejor que El 4 Que El 3 Pero vamos A ver Tú llevas Bueno Yo Bueno Yo llevo La espada Esa Que Es Un segundo Voy a encender La luz Una espada Que Es Así De Grande ¿Vale? Es Así O sea De aquí O sea La mano Así De Grande O Más O Más Y Eso Para Nadar No 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 Igual que En el 3 Cuando Nadas O Buceas Las Flechas Se Tienen Que Mojar La Espada Te Tiene Que Pesar Por Lo Menos En El Unity Los Combates Son Más Pesados Eso Significa Que El Peso De Las Armas Cuesta ¿Vale? Bueno Este Vídeo Lo Tenía Pensado Subir Un Segundo El Reloj Lo Tengo Mucho Miedo Este Vídeo Es Para El Domingo Si No Hago El Directo Y Si Hago El Directo Pues Lo Pasaré El Lunes Ya Veré Lo Que Hago Bueno Una vez Más Lo Digo No Soy Racista Siempre Vendrá El Típico Gilipollas De turno Que Diga ¿Qué pasa? ¿No te gustan personajes negros? No es eso Yo estoy acostumbrado Joder Es que No sé Cómo Cómo Decirlo A ver Tú buscas Juegos ¿Vale? Y Mayoritariamente Van a ser Blancos Negros Pues Poco A no Por ejemplo Los juegos De Furbo Antiguamente El año 2000 ¿Vale? Año 2000 1998 Yarcho Por ahí Los juegos De Pez Y de Pro Evolution Pro Evolution Si es el mismo De 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 Pez Quiero recordar Que no tenían Ningún jugador negro Creo Pokémon El único Moreno Era Bro Y luego Le dieron un cambio Por Tracy Pero bueno Ese En el juego Pues No hay ningún negro De Hasta la sexta Mentira Hasta la quinta generación Que es en Teselia Que hay un líder Hay una líder Negra ¿Vale? Y luego en Kalos Está el líder negro Del tipo Roca Esta era Esta chica Esta mujer negra Era del tipo normal ¿Veis? La región de Kalos ¿Vale? Fue la No mentira De Nova Fue lanzada En 2012 ¿Vale? Y pues pensamos 12 años A ver 12 En 2016 Hizo 20 años 2004 16 años Pasó para que Pokémon Incluyera Una líder De gimnasio negra A mi eso me chocó Y luego en el juego ¿Vale? Yo no estoy Que yo no estoy Acostumbrado A jugar A ver a personajes Negros Ni chinos Yo estoy acostumbrado A ver a blancos Por ejemplo En el Versus Del Resident 5 Nadie Absolutamente Nadie Se elige a Sheba Nadie Y en los mercenarios Nadie Se elige A Joss O a Sheba Con toda la gente Que yo he jugado Nadie se ha elegido Esos personajes Y fíjate que Joss Es bueno Porque tiene La pistola Con cimbalas La escopeta M93 Y un lanzacohetes Y los movimientos Son el placa final El patadazo Creo que es ¿Vale? Es Que es un personaje Muy bueno Para hacer combos Pero No me gusta Es como Valle ¿Vale? Y Valle Lo voy a repetir Personaje plano Sin personalidad Sin carisma Va a hacer directamente Las misiones Y seguramente Este personaje También le gustará A esta chica Ember Street Te envío un saludo Por si lo ves ¿Vale? Que te ha suscrito Desde hace 3 semanas Y por favor Los que veáis el vídeo Me haríais un favor Muy, 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 muy Muy grande Un enorme favor Si Llegaramos A mil suscriptores Ya sabéis Pasadlo a vuestros amigos Amigas Consejo Cogerle El móvil A vuestra familia A vuestros amigos Os metéis en Youtube Me buscáis Y os suscribís Desde su móvil Sin que lo sepa Y subimos ¿Vale? ¿De acuerdo? Y seguramente Yo lo hice Yo lo hice Con mis padres Y con mi familia Y con mis amigos Y con gente Le cogí el móvil Me vería en Youtube Escribí mi nombre Y le suscribía Se daban cuenta Y al final Le gustaron Los vídeos Pero bueno Estaban suscritos ¿De acuerdo? Bueno Lo dicho ¿Vale? No sé si haré El directo ahora Son Y 43 23 minutos 24 Y nada No tengo Nada más que decir Ya sabéis Mi opinión sobre Bayek Que no me va a gustar Personaje Plano Cuadrado Cuadrado A ver Es que lengua De los personajes Circulares Eran los que Cambiaban Los personajes Planos Y los redondos Los redondos Y luego estaban Los circulares Vale Va a ser Va a ser un personaje Que durante todo el juego Va a tener la misma actitud No va a tener carisma No va a tener gracia No va a tener chiste No va a tener Va a hacer la misión Y se va a cargar A quien tenga que cargarse Ojo Se tiene Eso es bueno Es bueno Para el trabajo Que tiene este ¿Vale? Que es un asesino Que tiene que Asesinar Pero Eso lo hacía Bueno No se cargó A Rodrigo Un error Porque luego vino Con César A Montiorni Pero bueno ¿Vale? Ya veré Si hago el directo Queda 15 minutos Para Sería un directo Nocturno ¿Vale? El de hoy ¿Vale? Queda 15 minutos Para las 12 Para que sea 12 domingo Y ya veré ¿Vale? Supongo que haré algo Y nada Ya sabéis Muchísimo Os agradecería muchísimo Que la gente Se suscribiera a mi canal Me ayudaría muchísimo Así Joder Es que Me gustaría vivir De YouTube Porque Bueno Tengo suscriptores Y los directos Y mis directos No duran dos horas Ni una hora Duran cinco horas Duran cuatro horas Y yo me pego Y yo me pego aquí Unas que yo Con Pokémon Shodan Y Assassin's Creed Unity Mediador Yo qué sé Empezaba a las cuatro y cuarto Y terminaba a las nueve Coño Son cinco horas De vídeo constante Que me toma Hasta el Colacao Que tengo aquí Todavía el Colacao Que me lo tomé en directo Colacao Me excuita Vale Y eso ¿Vale? Suscribíos Suscribirse Nada Ya sabéis Mis redes sociales En el carter de abajo ¿Vale? El Facebook El Facebook El Instagram El Twitter Y el Twitter Con este pájaro roble Y el Wingull Y si queréis ayudar Al canal Tenéis el padro Os lo agradecería muchísimo Y nos vemos En otro vídeo Adiós